Yo lo vi el otro día también, dije WTF Disparaba full y no se mueve nada Yo pensé que era tipo la versión de PC Ah, está bien, es el arma esa Con todo 1-2-2-2 No, 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 no 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 No, no No, no No, no Esto fue una partida muy bien Siempre tenemos una partida donde va a tener la re-kill No estoy presionada, yo tengo la re-kill Jajaja Tengo que pagar solo Con gente Si, yo también tengo gente O no, voy con ustedes Voy con Voy con Elias Un block, bien Acá te acudo boludo Uh, recién Había uno cerca nuestro Elias Por acá Si El... Si ven casco, si ven casco avisen eh Si ven casco avisen eh Ok Gracias Ah, tengo 20 Voy con Diana eh Allá hay gente eh Allá hay gente junto ¿De ahí pasar? Vamos Vuelo esto no te ha loteado eh Al lado de mí Acá hay... Banda de gente, no me vieron igual eh Así que vengale, están ahí Voy Voy No 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 Uh, tengo 2 acá La concha, la de ahora 3 Se están andando de otro tiempo Son 3 Pero dos de un team, un otro Ven más guacho. Acá está el vangalor. Pero viene otro. Viene otro. Mara cuy. Ahí te revivo. Si. Tengo un Fenix Core. A ver, a ver, a ver. Lejió a la escopeta. están reyendo ya acá estoy agarrando al final se están cagando latitos por acá puede ser si saldría un escudo chiquito un saludo este es de la lomba ah no, no me sirve este es de la lomba ah no, no me sirve saludo por ahí me parece que hay gente si 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 ¡Qué mal! ¡Ah, shock! ¡Viene una nave! ¡Ah, está en la nave malato! Ahí tenes de energía atrás, no sé si alguien es ese. Lo veo, lo veo. Uh, no, no veo. No sé qué es. ¡No! ¡Qué locura! Es que te estaban disparando, disculpa. Está acá, eh. Es la vandalos. ¡No! ¡Qué violeta, boludo! ¡Mira, mira, mira! Vamos a tomar el otro. Vamos a matar por el puto. Ahí viene el otro. Allá, allá. Sí, vamos a matar por el puto. Yo lo riego. ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Jejeje! ¡Alto heal! Me empezó a disparar a mí, nada que ver. Sí, le querías remontar. Pues acá hay una pickkeeper. Están enredando acá, eh. Me voy a cular, eh. Me encantó. Cuando me querías tirar, empecé a saltar. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vale, ole, ole! ¡Jejeje! Ah, me falta un establecidor o culata para el 99. Acá tengo un... ¿anormal o un joseo? Acá tengo un asunto. ¡Nice! ¡No! ¡Ah, ya arrancó! ¡Y chucho, hanga la mano! ¡Gracias! ¿Quién quería granadas? ¡Vámonos! Eh, va a ir bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Tú azul? ¡Cayó ahí, eh! ¡Ah, lo vi, lo vi! Y me revió también. De dar la vuelta. Nos está apuntando, la puta, madre. Acá. Un escudo blanco. Sacé todo el escudo. Oh, joder. Me voy a echar a un boludo. Uy, hay otro. Otro. Ah, esto es nosotros. Tiro. Tiro otro. Ah, se está dando con otro team. Ahora que cayó acá. Uy, resi. Voy. Voy. ¿Dónde se fue? Vino por este lado, creo. ¿Qué carajo? No. No. Qué mierda desapareció tan rápido. No se habrá quedado agachada ahí en ese tipo acá? En alguna parte? En alguna parte? En esta parte. Ah. Uh. Se habrá metido en alguna de las piedras. ¿Qué crees que está aquí? Va, ahora igual seguramente se fue a la bosta. Una 300 solo. De verga. Pero antes no tienes que hacer. Uh. Para necesito balas, eh... De esas. De... De cuáles? De... ¿Cómo es? De la Spitfire. La puta madre. La ye que tenía. Eh, te puedo tirar. No hay acá cajones, no? De los chabones. No, para la noche huriarte balas. Ah, tronco. ¿Balas marrones alguna tiene y demás? ¿Qué decís que cambia la R45 por una escopeta? No cambié la por la Franco que está ahí arriba. ¿Cuál paquete? No, pero se me llega a terminar la bala de la Spitfire y cambia a Franco de cerca y me hace un bosta. No tiene granada. Sí, sí. Sí, lo veo ahí. Estábando con alguien de abajo. No, no. Le quité 60. El pelo de jugo. Uh, tiene el Alokmo, boludo. No, solo el Alokmo. Yo, deberíamos de ver el alokmo. Ahí. Fuck. Ahí. Hay más gente igual, ¿no? Hay más gente igual, ¿no? ¿Dónde fueron? No, no. No, no, no. Ahí está el otro. Se la reina, boludo. No. No, no. 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 Ahí está el otro. ¡Suscríbete! No, no, tuyo era un mirage, una médica y una recta. Ah, falta la vanga, los boludos. Vale, de arriba se fue la verde. Necesito rechargar mis shields. Por acá está. Y arriba, boludo. Ah, arriba. Uh, acá está el team, eh. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, River Plate! Estoy curando, eh. ¡Vamos, vamos, River Plate! ¡Vamos, vamos, River Plate! ¡Vamos, River Plate! ¡Vamos, River Plate! ¡Vamos, River Plate! Está un tiro, Dani, eh. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hija de puta, boludo! Una de mierda, boludo. Bueno. Estoy yo. ¡Bien! ¡Ah, era la última, boludo! Esa vangalor de mierda, boludo. Hija de puta, casi. Alta rata, boludo. Casi me hacía mierda, eh. Se escondió, no sé dónde mierda se escondió. Y después salió a correr cuando me disparó. ¿Qué hija de puta? ¡Nos vemos! ¡Vamos, River Plate! ¡Vamos!